... Carlos Urunaga ya está con nosotros esta mañana de lunes. Carlos, para hablar de economía y mercado. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Buenos días, Perla. Buenos días, Armando. En estos días ya salió el precio de las entradas del partido más importante en las últimas tres décadas de la selección del Perú. Y hay muchas cosas que decía al respecto. No es porque los aumentos en las mismas entradas con relación al último partido contra Colombia son significativos. Van más o menos entre 50% más y 120% más con relación al partido previo contra Colombia. Entonces, ¿por qué ocurre este aumento? A ver, ustedes saben que en la siguiente fecha, el repechaje, no vamos a ir a jugar a La Paz, ni a Santiago de Chile, ni a Buenos Aires. Si no, la selección del Perú se va hasta Wellington en Nueva Zelanda, que es el otro lado del mundo. Y ese viaje supone un traslado de muchas horas para la selección del Perú. Y una inversión muy grande como consecuencia de lo anterior. La cifra que existe con relación al costo del traslado de la selección hasta Nueva Zelanda son de 5 millones de soles. 5 millones de soles. La décima parte la pone la FIFA. Alrededor de medio millón de soles. Y toda la diferencia se tiene que financiar. Y el financiamiento está contenido en estas entradas con un aumento significativo. Esa es la información que circula. Pero en la misma nota de prensa de la Federación señalan que una nueva etapa de precio de las entradas se inicia con estas nuevas tarifas, recordando que en los últimos dos años no ha ocurrido un incremento en estas entradas. Y se le compara, ¿no?, para justificar este aumento, con el precio de las entradas en otros países de la región. Y ahí hay más cosas que decir. Porque aumentos de 50% y de 126% en sus ingresos han ocurrido últimamente. ¿No? Que yo sepa, ¿no? Entonces una cosa es la entrada del partido contra Nueva Zelanda, por las razones expuestas, y otra muy distinta es que esas tarifas, bien arriba, se mantengan de ahora en adelante, porque si así fuera, en cada entrada de la selección peruana uno estaría subsidiando un viaje a Nueva Zelanda. Entonces la comparación en realidad no es contra el precio de las entradas en Argentina, o en Chile, o en México, donde los ingresos son mayores, sino contra nosotros mismos en un país donde el salario mínimo es 850 soles. Y para comparar, por ejemplo, ahora que vamos al Mundial, lo esperamos todos, las entradas allí tienen por ejemplo para Occidente, primera ronda, partido de Perú, en la eventualidad que clasifiquemos, un precio muy similar al precio de la entrada en el mismo lugar, Occidente, en el partido con Nueva Zelanda. La empresa más cara, el precio más caro en Oriente, para el partido con Nueva Zelanda, se equipara con el precio de Oriente en un partido de primera ronda de Perú en el Mundial de Rusia. Y Populares si es más caro en el Mundial con relación al partido que vamos a tener. Entonces, es importante señalarlo porque, es cierto, hay costos logísticos enormes trasladándose a Wellington en Nueva Zelanda, es cierto, no hay que desequilibrar las cuentas de la Federación, así lo señala, pero también es cierto que eso es un partido. Y que por lo tanto, si se inicia un nuevo tarifario de aquí hacia adelante, como lo señala la nota de prensa, se tiene que tomar en consideración no el precio de las entradas en otras realidades, de otras remuneraciones, de otros ingresos y de otros salarios, sino con relación a nosotros mismos y los incrementos salariales, por ejemplo, ocurridos en los últimos dos años desde cuando no se incrementaron las tarifas. Porque no se han incrementado los salarios ni 50%, ni 80% como en Oriente las entradas, ni 120% como en Occidente. Entonces, arriba Perú, sin ninguna duda, pero no tan arriba el precio de las entradas. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros, siempre en RPP, hasta el día de mañana.